Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió Si te digo el sentimiento, toda la vida traté De ignorar como dolía Vas a verme conformado, a no tenerte a mi lado Ha sido una absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú y sexo no se piden una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que aún irá Perdón si no te supe No te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú y sexo no se piden una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que aún irá Que aún irá No te supe amar, yo sé que merecías más